Intentaré una nueva palabra para decir te quiero Intenté una nueva palabra para decir te amo Conjugué con las dos palabras e inventé una palabra nueva Para decirte dulcemente te quiero amo, te quiero amo, te quiero amo Inventaré más cosas, todas serán hermosas Alcanzaré la luna, tú serás mi fortuna Inventaré más palabras que conjugaré gustoso Para decirte te adoro, buscaré un nuevo modo Te meteré en mis brazos y yo seré tu regazo Me dormiré contigo, pongo a Dios por testigo Inventaré más cosas, todas serán hermosas Alcanzaré la luna, tú serás mi fortuna Inventaré más palabras que conjugaré gustoso Para decirte te adoro, buscaré un nuevo modo Te meteré en mis brazos y yo seré tu regazo Te meteré en mis brazos y yo seré tu regazo Me dormiré contigo, pongo a Dios por testigo Inventaré más cosas, todas serán hermosas Alcanzaré la luna, tú serás mi fortuna Alcanzaré la luna, tú serás mi fortuna Alcanzaré la luna, tú serás mi fortuna